Jesús Acuña, te saludo con gusto, buenos días a nuestro colaborador especialista en políticas públicas también y la situación está difícil, Jesús, buenos días. Buenos días Luis, buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Así es, estuve ahí el domingo, hace menos de una semana junto con mi esposa, logramos un permiso especial de la autoridad COMCAC, de la autoridad de los CERIS, puesto que debido a la pandemia se ordenó dentro de su propia comunidad que debían de aislarse por completo para evitar cualquier tipo de contagio. Logré este permiso para entrar, para documentar, para ver con mis propios ojos cómo está la situación y para grabar una pequeña cápsula que en Proyecto Puente ha sido ampliamente vicundida, con miles de vistas, e invitar a la ciudadanía a que ponga literalmente su granito de arroz, su granito de frijol, etcétera, para poder ayudar a estas personas en este episodio tan especial, tan difícil que es el de la pandemia. Es algo que vino a afectar todos los sectores, como tanto lo hemos platicado en tu programa. Y este grupo étnico tan cercano a nosotros, a solo 140 kilómetros de Hermosillo, pues ha sido históricamente vulnerable, pero esta situación definitivamente ha venido a recrudecer su realidad. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Qué necesitan? Porque voy a poner parte del testimonio. Entrevisaste tú a un habitante de ahí, Jesús. ¿Qué es lo que necesitan específicamente para poder sensibilizar? Porque aquí también, pues, ¿dónde está el Estado? El Estado es el que se encarga del combate a la pobreza en ese tema también. Es decir, ¿cómo se pueden organizar tanto el Estado, el gobierno federal, el municipio de Hermosillo? Porque Punta Chueca pertenece a Hermosillo, ¿no? Es decir, ah, no, no, Punta Chueca está descentralizado. Es territorio federal, ¿verdad? Sí, no, y además entra dentro del marco de las comunidades autóctonas. Ahora, ahorita, Luis, tuve la oportunidad de escuchar lo que decías en el último bloque y coincido completamente en que tiene que haber un nuevo, un replanteamiento y esto es algo que se está diciendo en todo el mundo. Tiene que haber un replanteamiento de a partir de aquí, cómo vamos a, con qué arquitectura mental, con qué arquitectura política vamos a abordar este problema. Bueno, los seres, como dije, por décadas y décadas y décadas han estado en condiciones vulnerables. Entonces, ahorita es este paliativo para ayudarnos a sobrevivir la crisis, pero a partir de tanto la gente de la tribu como la gente de los gobiernos, el federal, el estatal, el local, tenemos que pensar en soluciones sustentables para que las condiciones estas históricas de vulnerabilidad ya no existan, para que este pueblo, como tantos otros pueblos en México nativos, puedan vivir con dignidad. Esa parte es fundamental, pero bueno, será materia de otra conversación. Frente a los artículos claves que necesitan, estamos hablando de agua en primer lugar, alimentos no perecederos como el arroz, el frijol, la lenteja, el aceite, la sopa de pasta, la leche en tetrapac o en polvo, los enlazados, empaquetados, la harina tipo maseca, la fórmula de bebé, las NAN-1, las NAN-2, los artículos de higiene personal, como el papel sanitario, las soallas femeninas, pañales para bebé o adulto, pasta dental, jabón, champú, el detergente en polvo. Tú sabes cómo no han parado las instituciones sanitarias en repetirnos que hay que mantener la higiene lo más posible, en bolsas de basura, cloro y medicamentos. Ellos necesitan aquellos que están relacionados con los problemas de hipertensión, de diabetes, medicamentos, el paracetamol va a ser importante, el suero oral. Y básicamente es esto, lo que estamos nosotros pidiendo para este momento de crisis. A mí me gustó mucho, fue histórica la visita de un presidente, creo que desde Echeverría no se paraba un presidente ahí. Se han puesto las pilas en el apoyo de octubre para acá, pero como dije al principio de esta llamada, la pandemia vino a recrudecer tantos ángulos, tantos sectores, y ahorita pues le estamos apostando a la nobleza que tenemos los hermosillenses para poder ayudar a nuestros vecinos los serios. Sin duda, a ver, esto fue lo que te dijo, ¿no lo tenemos? A ver, el testimonio, bueno, estamos preparando el testimonio para cortarle la parte introductoria tuya que ya la reprodujimos exactamente desde el primer momento y tuvo mucho impacto en redes, solo que ayer pues por la vorágine política no pudimos hacer una entrevista, pero ya en este caso estás haciendo entonces un llamado, ¿para qué Jesús? Para cerrar a la gente, ¿cómo poder? ¿Quién debería estar ahí ayudando? Aparte, ya hemos contribuido a poner el tema en el debate sin demeritar lo que exactamente, yo también coincido con motivo, reconozco que desde Luis Echeverría, exacto, no había estado un presidente ahí. Sí, y todo el informe que ayer nos presentó la Secretaría de Bienestar a través de Jorge Tadell es muy importante, es decir, no podemos deberitar, decir, no están haciendo nada, también se fueron al otro extremo. Sí hay una, vamos a decir, una tensión, pero es profunda, vamos a decirlo, la necesidad, Jesús, como lo exponen ahí los testimonios, las necesidades básicas es lo que está faltando. Así es, así es, en primer lugar por el aislamiento, tomen cuenta que cuando ven el problemón que se les viene, que se le vino al mundo con la pandemia, ellos dicen, si aquí hay un brote de infección nos lleva a la fregada, no tenemos un aparato médico, y con aparato no me refiero a respiradores y eso, me refiero a una infraestructura médica para proteger a la aldea, nos llevaría el carajo, así que nos tenemos que aislar, nadie entra, nadie sale, por lo tanto se murió la economía, ya no hay turistas, ya no hay venta de pescado, ya no hay venta de artesanía, y si normalmente vivían en pobreza, o en pobreza extrema, algunos incluso, pues imagínate cerrando estas avenidas, cerrando estas oportunidades, cómo se les vino a complicar todo, y eso es lo que se tiene que replantear después de que pase esta pandemia, cómo esos modelos, cómo esos modelos económicos tienen que adaptarse y favorecerse también para la tribu, porque no se trata de occidentalizarlos, no se trata de quitarles sus esencias, que han estado ahí por siglos, sino de que puedan vivir con dignidad, con dignidad económica, con oportunidades y con capacidades, si ellos quieren vivir en una casa que para otras personas puede decir, ay, que ya está, eso que no nos importe, mientras ellos hayan tenido la oportunidad de elegir eso, que hayan tenido las avenidas y las oportunidades y las capacidades, para elegir el modo de vida, y no que tengan que hacer un grito de auxilio en medio de una pandemia, porque definitivamente no tienen ni que comer algunos. Totalmente, miren, esto es lo que le dijo uno de los integrantes de la etnia, Jesús Acuña. Juan Marcos Herrera Casanova, soy de la comunidad de Punta Chueca, y vengo representando a los dos pueblos, Punca, y lo que voy a decir, se me salen muy dentro de mi corazón y mi vida, y en estos días tan difíciles que nos encontramos a los dos pueblos, y necesitamos que cualquier organización que nos pueda darnos la mano para que nos apoyen con alimentos, ya sea arroz, frijol, leche, pasta, y cosas, comidas enlatadas, y jabón de polvo, jabón para bañarse, si es posible, champó, pasta dental, papel de baño, y todo lo necesitamos. Si todas aquellas personas que nos den la mano a ese apoyo, y nosotros vamos a estar muy agradecidos por aquellas gentes que nos den la mano a estos tiempos, a estos días tan difíciles, que nos pueden ayudar para que se acuerden de sus hermanos, Punca, y estamos esperando que algún día llegue a esa ayuda, y vamos a estar esperando, ya sean medicamentos, porque algunas personas están enfermas de diferentes enfermedades, y no contamos con la ambulancia para ir a Hermosillo, a otras partes, donde están los médicos, es imposible para ir ante los médicos, para pedir ayuda de medicinas, y no podemos porque estamos imposibilitados por más a esta enfermedad que no nos deja salir de nuestros pueblos, para ir a pedir a los pueblos, tal como Ciudad de Hermosillo, a ciertas partes, es imposible para ir a aquellos lugares. Bien, Jesús, para cerrar. Son estos artículos los que estamos solicitando a la gente, los estamos teniendo como centro de acopio en Paseo de la Herradura, número 2, esquina con Luis Donaldo Colosio, estamos más o menos a una cuadra del Boliche, estamos hasta el viernes de la siguiente semana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y recordarle a todo tu auditorio, que esto también es parte de un ejercicio que tiene un componente, Luis, de reconocimiento histórico. Estas personas tuvieron extensiones muy amplias de tierra, de nuevo, como tantos pueblos nativos del continente, fueron aislados, fueron despojados de sus tierras, están confinados allí a Punta Chueca y el desemboque, cuando su realidad era otra. Entonces, este apoyo que yo sé, que los ciudadanos de Hermosillo van a dar de manera generosa, también es parte de un reconocimiento a la tribu, y como tantos procesos de generosidad que van a nacer a partir de esta pandemia, porque sí lo tenemos que ver con optimismo, este puede que sea el punto de inicio también para que comience un proceso de regeneración integral de la etnia seria. Y sobre lo de los apoyos institucionales, yo no tengo duda de que cuando vean cómo está apoyando la gente también, el gobierno, sobre todo el gobierno local, el gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, se van a poner las pilas. No tengo duda de que sí será, y la ciudadanía, como en tantas otras ocasiones, les estará dando un ejemplo muy positivo al respecto. Bien, esperemos entonces que, insisto, haya un esfuerzo en conjunto por los órdenes de gobierno y en verdad, en verdad, se ocupen de esta situación que es profunda exactamente respecto a las necesidades básicas. Porque, insisto, le corresponde también al Estado, le corresponde al municipio, y el presidente me extrañó que hayan dicho solo el presidente de ellos cuando, pues, el presidente los visitó después de 40 años que nadie se parara como presidente allá. Histórico. ¿Mande? Histórico. Histórico. Es decir, entonces, digo, para decir que nada, digo, tal vez faltan, sí, pero ayer el informe que presentó la Secretaría de Bienestar es que sí hay mucho también que se ha hecho por ellos, pero falta esta profundidad. Preguntamos, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está el municipio haciendo? Haciendo también algo por esa etnia y por las demás etnias, y le corresponde también a la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, pues, incluso que sería bueno que presentara índices de combate a la pobreza, cómo va, no sé. Yo creo que es pertinente. Te agradezco mucho, Jesús. No, gracias a ti, y bueno, nos esperamos. Muchísimas gracias, y esto también pasará. Vamos a aguantar y vamos a salir adelante fortalecidos. Por supuesto que sí. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buenos días. Es buena.